Blakadam, ¿qué te han dado tus poderes? ¿Solamente dolor? Fui un esclavo hasta mi muerte. Y renací como un dios. Mi hijo sacrificó su vida para salvarme. ¡Disparen! Ahora no me arrodillo ante nadie. En este mundo, ¿hay héroes? Y hay villanos. Los héroes no matan a la gente. Pues yo sí. Mi visión me ha mostrado el futuro. Tienes dos opciones. Puede ser el destructor de este mundo. O puede ser su salvador. Eso depende de ti. ¡Detrás de ti! ¿Atrapó un misil? ¡Bones! ¡Bones!